Continuamos en el fin de la metáfora, le mando un saludo a Felipe Llorente, que teme por la integridad de mi niño, no, no hay nada que temer, no hay nada que temer, está jugando acá, ahora le vamos a traer un rompecabezas, Sevi, si hay un rompecabezas afuera, en la mochila le traemos el rompecabezas, ¿sí? Sí, estamos con Guillermo Mitchell hablando de impuestos, ¿no? Porque yo supongo que esto en un, perdón que estoy odio esta frase, pero vos en un país normal hablas de impuestos y la gente te mira y dice, ¿qué vas a hablar de impuestos? Sí, ya sé lo que pago, lo pago yo, lo cargo en una máquina, acá es, necesitas a Alan Turing, ¿no? El del código enigma para pagar impuestos, ¿no? Más si tenés una empresa. Sí, somos una tributista también. Sí, sí, somos una tributista también. Y yo soy autónomo y te cuento. Casi un domingo a la mañana, 3.000 personas en YouTube, que para los números de YouTube son muy altos, solamente con 3 personas, 4 personas hablando de impuestos. Bueno, quiero hablar de esta lógica, el otro día lo veía a Leandro Sicarelli, el zar, que fue a vuelta y media, o una vuelta, no, vuelta y media se llama, de Juan Reche, de Julieta Pink, que Julieta Pink le preguntaba en términos de recursos, ¿no? Porque dice, bueno, no hay plata, todos estamos poniendo mucho, es decir, la clase media paga más servicios, paga los mismos impuestos, o más, de hecho, de que asumió mi ley, paga más el transporte, bueno, todo lo que ya saben, ¿no? Y entonces uno piensa o cree que, así como la empleada de casa particular que trabaja en mi casa tiene que hacer un esfuerzo menor al que tengo que hacer yo, yo tengo que hacer un esfuerzo menor que algunos de, como dice alguien, me decía recién en WhatsApp, que más que el grupo Yau Yau, le tendría que poner el grupo Nárbona porque tienen toda residencia fiscal en Uruguay. Pero al margen de la chicana, digamos que alguno de los que estaba ahí tiene que hacer un esfuerzo mayor al que tengo que hacer yo. Entonces, ese era el razonamiento que hacían en vuelta y media, un razonamiento me parece bastante aproximado. Entonces me preguntan, ¿por qué no un bruto impuesto te decía las grandes fortunas, como ya se hizo en la pandemia? O algo parecido a eso. O lo que hizo Lula, me decía. Fue ponerle por una tasa, digamos, a las fortunas en el exterior y demás. La respuesta era, no había voluntad política. Una respuesta que te podría dar a alguien cercano a los empresarios es porque ya se cobra una brutal cantidad de impuestos en Argentina. Si a mí me cobran ganancias, bienes personales, ingresos, no sé, me cobran una cantidad de impuestos bárbara que tienen que ver con mi riqueza. Ahora, ¿cuál es tu posición respecto a ese tema, a esa discusión de dónde salen los recursos para sostener lo que es de todo? La seguridad, la educación, la salud, etcétera. Mirá, los he escuchado antes de ingresar que hablaban del paquete fiscal que vino con la ley de bases, ¿no? Y creo que es un buen parámetro para disparar la charla. Bueno, porque, de nuevo, para salir de la lógica binaria de porque lo hizo este gobierno está todo mal o si lo hace otro gobierno está todo bien, yo creo que el paquete fiscal tiene cosas positivas y otras que claramente desde mi visión son negativas. Este paquete fiscal, para resumirlo, claramente busca la promoción fiscal de las grandes inversiones, pero castiga a los trabajadores y a otros sectores, sobre todo con el impuesto a las ganancias. ¿Y por qué te lo digo? Esto para salir de la lógica de que hay que grabar a las grandes empresas, etcétera, ese concepto es relativo. Este paquete tiene algo que para mí es positivo, y no solo es positivo porque yo estoy de acuerdo, sino porque ya lo hicieron gobiernos peronistas en el pasado. El régimen de promoción de inversiones, nosotros como gobierno peronista, digo, hay una ley, la 25.9.24 de La Habana, el año 2004, o para ir a otro espectro político, cuando Lustó era ministro de Economía de Cristina, envió la ley 26.360, que son regímenes muy similares. Amortización acelerada de ganancias, crédito fiscal, devolución de crédito fiscal anticipado de IVA para las inversiones, con lo cual, para mí es muy difícil ponerse en contra de un esquema específico para promover las inversiones. Te lo doy vuelta. ¿Vos decís que el proyecto de incentivo a grandes inversiones de este gobierno es parecido al que enviaron La Habana y Lustó cuando fueron ministros de Economía, Néstor y Cristina Kirchner? Tienen la misma filosofía, tienen rasgos en común, tienen algunas cuestiones, claramente se nota que lo armó y lo redactó, entiende impuestos y entiende impuestos a nivel internacional. Es una copia del esquema de SPAC. ¿Qué es? El SPAC es Special Purpose Acquisition Company. Para resumirlo, lo que hizo, ¿se acuerdan, Vista, en el año 2017, en México, la petrolera de Galúcio? Vista, la petrolera de Miguel Galúcio. Exacto. En esta ley se lo llama BPU, Vehículo de Propósito Único. ¿Pero qué hace? ¿Qué significa? ¿Qué genera? Es una sociedad con un fin específico de inversión y a esa sociedad, a ese quit, se le dan determinados beneficios fiscales. Muchos que son correctos, otros son demasiado agresivos. Por ejemplo, le baja la alícota de impuestos a las ganancias al 25%. Le hace la devolución anticipada a IVA. Que vos me decís, che, ¿pero por qué le bajás la alícota de ganancias? Y bueno, mirá, ¿sabés qué? El costo fiscal de esto es relativo, porque hoy es una inversión que no está. Con lo cual, si vos traes más inversión, generás más empleo... Vas a reivindicar más. Exacto. Tiene algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Que en el punto 3, con las facilidades cambiarias, le permite a partir del tercer año, todo lo que genere exportación es no liquidar las divisas. Y eso compromete la generación, la acumulación de reservas a futuro. Esto respecto al RIGI, al Régimen de Iniciativa de Grandes Inversiones. Ahora, ¿cómo es la...? Porque, te repito, acá creo que se pisan muchas cosas. Que es... Un amigo me decía, no, en Argentina se cobran muchos impuestos. No sé si es cierto esto de... Que es otra cosa que te quiero preguntar. Si se cobran, no sé, Argentina tiene 160 impuestos. No sé cuánto es el número que se plantea siempre. Pero al margen es, la carga impositiva es alta porque la ilusión es alta. O la evasión es alta. ¿Es cierto esto o también es un mito? Eso es relativo. Depende del país. Depende del contexto. Hoy, vos con 6 impuestos recaudás el 96%. Es decir, de 100 pesos que recaudás, recaudás 96 con 6 impuestos. IVA, el 34%. ¿Ganancias? Ganancias, perdón. Segundo, seguridad social. Es el 22% de lo recaudado, seguridad social. Tercero, ganancias. Impuesto país. Cuarto, derechos de exportación y importación. Quinto, impuesto país. Y sexto, impuesto a los débitos y créditos bancarios. Para llegar a esos 165, que es un título muy marquetinero, etcétera, tenés que sumar tasas municipales, impuestos provinciales, con lo cual eso no es... La mamecla de tasas con impuestos. También es cierto que en pos de hacer una simplificación tributaria, además de los impuestos, tenés regímenes de información. Claramente, yo comparto con vos, necesitas un técnico de la NASA para liquidar impuestos. Es imposible. Con lo cual, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Hay que ir a una simplificación. De ahí el impuesto cedular para ganancias que habíamos impulsado. Pero, de nuevo, en ese contexto, así como te digo, lo de la promoción de inversión es correcto, y me decías, ¿qué ocurre con los de mayores ingresos? Si señalabas un grupo, me parece que en esa lógica de aumentar los impuestos a los trabajadores con la suba de impuestos a las ganancias, pensá que hoy, con este esquema, un millón de trabajadores que hoy no pagaba va a pasar a pagar. El esquema de bienes personales, que también, de nuevo, está bien pensado, bien diseñado, porque está hecho por gente que sabe, claramente. ¿Sabés quién lo hizo? No, 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 de leerlo, está bien hecho. Es regresivo, porque vos lo que haces es, te lo pongo en números, vos con lo de ganancias vas a recaudar 0,4 del PBI, cerca de más de 2 billones de pesos por año. Ahora, en bienes personales hacen un planteo de reducirte la alícuota y dejarte pagar 5 años por adelantado. 2.023, 24, 25, 26, 27. Pagás los 5 años por adelantado, consolidás derechos, y pagás 0,45 por año, es decir, un 2,25. Eso te implica una pérdida de recaudación en ejercicios futuros de acá al 27 de 0,25 puntos del PBI por año. Pero entonces, pará, vos tenés medido cuando, digamos, trabajás en temas impositivos, toda la guita que recauda el Estado, vos tenés medido si la aporta un trabajador, si la aporta un empresario, si ese empresario es mediano, chico o grande, ¿no? Esas estadísticas que te acabo de decir son públicas, está en la página FIP de estadística tributaria, es pública. Vos dirías que esto lo que hace es que los sectores medios, que son finalmente los que pagan el grueso de los impuestos, según entiendo, por volumen, no en términos... Por cantidad de contribuyentes. Exacto. No proporcionalmente, sino por volumen, por cantidad. Hoy están aportando más, incluso con las reformas, es una reforma más, no quiero decir pro-rico, pero voy a decir pro-rico que pro-sectores medios, o no necesariamente. Sí, regresiva. O sea, vos fijate, vas a hacer pagar a un millón, cerca de un millón de trabajadores impuestos a la ganancia que hoy no pagan y le vas a dar un alivio fiscal a 119.000 contribuyentes de alto poder adquisitivo con cuentas en el exterior. Entonces, para, dejame hacer un alto ahí porque hay un racional que no entiendo desde el punto de vista político. Mi ley les dice en el foro Yao Yao, no están invirtiendo, uno se ríe de eso, pero lo que es es un pedido desesperado del presidente, de che, pongan la guita ahora a usted, porque si no la ponen ustedes, esto no camina porque de afuera no va a venir. Yo lo paso por el traductor, les está diciendo esto. Comparto lo que dice mi ley. Y bueno, y aparte es un criterio que es, che, yo estoy jugando, jueguen ustedes también, ¿no? Ahora, ¿por qué la política en general elige ponerse de culo a dos millones de personas que a 50.000 grandes contribuyentes si en términos de volumen vos lo que tenés que hacer es ganar elecciones? Hay dos cuestiones. Hay una cuestión tal vez más filosófica que es vamos a promocionar las inversiones, que es lo que te decía, promoción fiscal a las inversiones, y al que tiene fondos en el exterior demole un alivio para que traiga la plata. Cosa que muy difícilmente ocurra con esto. El ejemplo de esto es, siempre se discute, hay que bajar el IVA. Cuando en la Argentina se bajó el IVA del 21 al 19, que lo hizo La Baña cuando estaba con Dualde, duró dos meses la baja del 21 al 19. Ningún empresario bajó los precios y tuvieron que volver de nuevo a la alícuota del 21. Claro. ¿Sí? Eso respecto a lo que fue la baja del IVA. Exacto. Y ahora, ¿con ganancias ocurre lo mismo? ¿Qué es lo más fácil? Grabar con ganancias a los trabajadores, pescar en la pecera. Porque ahí es imposible va a ir el impuesto, porque hay una retención a la fuente. Es una retención. Cuando paga, te retiene. Exacto. Con lo cual, creo que ahí hay una cuestión, y también creo que hay una cuestión de dar vuelta una reforma que hizo el gobierno anterior, también para... Sí, separarse. Que de nuevo, el pro, Macri, hizo campaña con eso y el actual presidente votó la ley. Y frente a una situación que visiblemente... A ver, te lo pregunto ya ni siquiera del punto de vista de tu filosofía política de si estás o no estás de acuerdo. Si no, alguien que está escuchando ahora dice, Che, pará, a la clase media le aumentaron, vamos a ser obvios, desde la prepaga y los colegios, hasta el transporte, hasta los alimentos, hasta cualquier... Perdón, hasta el encarecimiento generalizado en dólares que tiene la Argentina. A la clase baja le aumentaron los alimentos, le aumentó el tren, le aumentó el colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces están haciendo, reconocido por el presidente, la mayor parte del esfuerzo la está haciendo la clase media. ¿No sería lógico que quien más guita tiene, y que son, estamos hablando de centenares o miles de millones de dólares, momentáneamente, porque aparte uno podría decir, bueno, acá siempre se dice que los impuestos son momentáneos y después terminan siendo permanentes, ¿no? Eso es una... Eso es cuando se... Debitos y créditos es un ejemplo. Eso es algo que dicen siempre los empresarios, por eso rechazaban el aporte solidario de la pandemia. Sí, dando el ejemplo del... Debitos y créditos. ¿Hay alguna reformulación que se pueda hacer que, qué sé yo, vos sacás bienes personales, propones un aporte a grandes fortunas en locales o en el exterior, como hizo Lula? No sé cuál es tu posición, por ejemplo, respecto al impuesto a la herencia. ¿Hay algo que se pueda hacer de eso? ¿O estamos atados de pies y manos? ¿Cómo está diseñado el año 2021 impuesto a los bienes personales? Justamente la carga de la alícuota iba sobre los patrimonios en el exterior. Con lo cual vos me decís, mirá, mantener esa reforma y con eso, para hacer el sistema impositivo más progresivo, devolverle el IVA nuevo a los contribuyentes, sería una buena medida. Viste, siempre hablamos del IVA regresivo. En la facultad, cuando me lo enseñaron en el año 96, el profesor mío de impuesto me decía, ¿saben por qué el IVA es regresivo? Esto denota un poco mi edad, ¿no? Porque paga el mismo IVA, Susana Jiménez, que el Canillita de la esquina. Claro. Año 97, estamos hablando. Por eso, entonces, eso era una... ¿Por qué siempre hablamos, o ponderamos la reforma que hicimos de IVA con la devolución? Porque le quitaba regresividad al impuesto. Consumía, te devolvía sobre los consumos más bajos. Entonces, creo que habría que ir en esa línea para impulsar un poco el tema de darle un alivio fiscal a los sectores de menor poder adquisitivo. O sea, vos querés que... Ah, perdón, perdón, Nicolás. No, no, que le quería preguntar a Guillermo, porque hay una discusión que se da siempre, que es, bueno, los impuestos son estos, siempre pasa esto, esto es pescar una pecera ahora. ¿Tiene la Argentina sectores donde ir a recaudar? ¿Dónde ir a buscar esto que decía Iván, el complemento fiscal para lo que puede haber sido la eliminación de ganancias en su momento? ¿O por la misma necesidad de recaudar más? ¿Hay lugares que tienen que poner y no la están poniendo, para decirlo de manera sencilla? Dos cosas, déjame decirte. Primero, complementar lo que preguntaba Iván del impuesto a la herencia. Estoy de acuerdo con el impuesto a la herencia, tal vez el impuesto que capta la manifestación de capacidad contributiva más justa, porque no requiere ningún esfuerzo hacerte ese bien. Existió la Argentina, pero el ministro de Economía de esa época, algunos dicen porque se estaba dirimiendo su sesión personal, lo quitó e implementó el impuesto a los bienes personales, para agravar el stock del patrimonio y no ese flujo. Y claramente, ¿dónde queda por buscar? Y queda para avanzar sobre cuentas en el exterior sin declarar. Si ves la última publicación del INDEC, todo lo que es la constitución de activos en el exterior de Argentina, la publicación del INDEC, habla de 277 mil millones de dólares. Declarados hay 80 mil. Si vos te fijás la base de bienes personales, que de nuevo es pública, está la página AFIP, hay cerca de 80 mil millones de dólares. Quedan cuentas en el exterior sin declarar, además de la plata en el colchón, en las cajas de seguridad. ¿Y cuál es el único país con el cual todavía no tenemos el intercambio potente o masivo con Estados Unidos? Con lo cual yo creo que el FATCA va a ser muy importante, este blanqueo va a ser importante en términos de exteriorización de capitales, porque va a permitir... Y en términos internos, no. En términos internos no hay dónde más ir a buscar. ¿Qué creo que...? Digo por la pregunta que van también respecto, por ejemplo, a las grandes fortunas y lo que hizo, pensando en lo que hizo Lula Brasil, que no fue una cosa extraordinaria, sino que fijo una tasa. Pero la reforma de bienes personales del 2021 fue eso, fue poner una alícuota adicional. Los bienes en el país están grabados al 1,75, para bienes en el exterior es 2,25 con una zanahoria. Si repatrias el 5%, la alícuota se reduce. Con lo cual, para mí ese esquema en la Argentina de hoy... Después discutamos, yo estoy más a favor de impuestos que graban el flujo y no el stock, que promueve las inversiones, etc. Ahora, en el contexto de la Argentina de hoy, a mí no me resulta razonable bajar bienes personales y darle un beneficio a 119 mil contribuyentes y perjudicar a un millón de trabajadores. ¿Sirve para algo bienes personales o hay que darle crédito al gobierno cuando dice que para lo único que funciona es para que cambien de residencia fiscal quienes tienen altos patrimonios? Porque, si mal no recuerdo... Con el ACE fue eso. Con el aporte fue más. Con el aporte fue más. ¿Bienes personales no? Fue más con el aporte. No, con el aporte sí, pero el aporte es la gota que rebalza el vaso de última. ¿O no? Sí, estamos de acuerdo, pero le contaba a Nico que en la Argentina siempre existió el impuesto a la herencia y se modificó cuando estaba como ministro de Economía. Supuestamente, la leyenda es que se estaba resolviendo su sucesión de su familia, lo modificó a ese impuesto sobre el flujo que era el impuesto a la herencia, que es un impuesto justo, y fue el impuesto sobre los bienes personales, el stock. Una cuestión que hay que dar, ¿cómo grabás el patrimonio? ¿Lo vas grabando a medida que pasa de manos o lo grabás como un stock? De nuevo, yo estoy a favor de grabar el flujo. Ahora bien, en la Argentina de hoy, a mí no me parece razonable darle un alivio fiscal a 119.000 personas con altos patrimonios y, de alguna manera, castigar más a un millón de trabajadores. Quiero seguir peleando algo y la última. ¿Por qué el mínimo no imponible debería ser en dólares, no? Más alto en Argentina que en Canadá o en España, donde, cito de memoria, porque es seguro que se hace en Francia, que salario en dólares más alto, por lo tanto, alcanza más cantidad de trabajadores. Bueno, pero vos lo tenés que analizar en contacto, vos tenés que analizar cuál es el tributo sobre el sueldo que tenés en Francia, a nivel de aportes. Acá el aporte es, vos ganás 100 bruto, en mano te quedan 83, sacando la cuota sindical aproximadamente. En esos países no funciona, sí. Las alícuotas son más bajas y creo que el nivel de servicios que te da cualquiera de esos países es muy superior a... Está bien, pero entonces es un círculo tóxico, porque como hay malas prestaciones estatales, pago menos impuestos y entonces las prestaciones estatales van a seguir empeorando. Entonces, tu visión es nivelemos para abajo, que acá paguen más... No, al revés, paguemos impuestos, los que podemos, pero que los funcionarios públicos con esos recursos generen mejores prestaciones estatales, es decir, que usen bien mis impuestos para decir, no que no me cobren. Pero entonces arranquemos una discusión, primero vayamos a los 119 mil con fondos en el exterior... Ah, bueno, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué es eso? Esto te lo traje de regalo. Para que tiene una mano mocha, ¿me lo pasás vos ese? Pásame que... Esto de jugar al fútbol de grande genera complicación. Es, dice, impuesto a los réditos... Impuesto a los réditos. Juan Domingo Perón, Montevideo 327, Capital Federal. Era el domicilio. El impuesto a las ganancias, como te decía, es en Argentina, se instrumenta en el año 1932 con la ley 11.6.82. Se va amplificando y en el 73, algunos antiperonistas dicen, el impuesto a las ganancias a los trabajadores lo implementó Perón. Sí. En realidad es que en el 73 se amplía la base imponible del impuesto y como lo diseña Perón el impuesto, lo diseña que alcanzaba menos del 1% de los trabajadores. Muy parecido al esquema celular que tenemos ahora. Pero bueno, como te decía, no hay nada inevitable salvo la muerte y los impuestos. Esto es algo que me dio un exdirector de GED de regalo que es, si te fijás, es la intimación de impuesto a los réditos de Perón del año 73 por no presentar la declaración jurada. O sea, lo intiman a Perón a que pague. Perón muere el 1 de julio del 74 es el periodo fiscal 73 eso salió después no lo firmó nadie porque se dieron que estaba se dieron cuenta que estaba que había fallecido pero bueno, el burócrata de ese momento. Pero lo intimaron dice certificado con aviso de recepción no existiendo constancia que usted haya presentado las declaraciones juradas que se indican en la referencia solicitamos le quiera tener a bien aclarar su situación frente a la aludida obligación fiscal. Esto en el 73 lo intimaron a Perón a que pague. Es el periodo fiscal 73 fue en el 74. Tenía una muy buena razón para no haber presentado. Claro, salió la intimación de varias personas el burócrata que lo imprimió por ahí no prestó atención quien era el que estaba en ese momento director de la EGI se dio cuenta y se lo guardó. Te hago una pregunta más personal ustedes los que son especialistas en impuestos porque no una persona perdón lo que te voy a decir con toda confianza Guillermo pero una persona normal te trae una botella de vino ¿no? O sea te trae la intimación de Perón del impuesto a los réditos enmarcada ¿hablan de impuestos? Vos hablás con tus amigos que hacen eso hablás de impuestos y decís che qué interesante lo que salió sobre el tributo en Turquía como vos discutís de el stream es más específico ¿no? la verdad que el mundo cambió para bien en este sentido en el 2008 con la crisis de Lehman Brothers algo que siempre se discutía y que generaba muchas o generaba mucho volumen de trabajo para para gente que se dedicaba a esto que era la constitución de sociedad en el exterior en paraísos fiscales etcétera cambió mucho y hubo una dinámica muy fuerte del 2000 te diría 2011 al 2015 con eso con los convenios de doble imposición que Argentina que nos tocó negociar a nosotros con determinados países en realidad con Chile Suiza y España después un poco se ha mesetado porque de nuevo es muy dinámico el derecho tributario además de ser una especificidad tiene especialidades dentro de la especificidad vos tenés especialistas de tributario internacional tributario penal tributario e impuestos provinciales pero bueno así como están los constitucionalistas están los tributaristas también gracias por la visita a ustedes por la invitación Guillermo Michel exdirector de aduanas cerebro impositivo Sergio Massa seguís trabajando con Massa digamos formás parte de su ecosistema por lo menos si yo a ver yo bueno vos sabés mi origen es peronista y claro con Sergio colaboro también colaboro estoy trabajando mucho con el peronismo en Entre Ríos bueno veo una oportunidad ahora para trabajar dentro del peronismo para lo que viene de trabajar sobre cuestiones algunas cuestiones que que tenemos que mejorar a futuro sobre todo para encauzar el discurso que le tenemos que dar a la sociedad y entender por dónde pasa hoy el pensamiento de la sociedad creo que esto es una buena oportunidad con el tema de los impuestos para empezar a generar un canal de pensamiento moderno y con otra visión por eso te digo así como te digo que no estoy de acuerdo con la reforma de ganancias me parece que el gobierno hace bien con el impulso del BPU el vehículo de propósito único para fomentar las inversiones ¿te ofreció el gobierno quedarte en la buena? mira yo trabajaba en diputados con Sergio con lo cual ahí lo conocí cuando era diputado a Millet y a su hermano y hablé y hubo alguna propuesta pero a ver las cuestiones de la política por lo general quedan en la política pero uno tiene que ser creo yo coherente con esto y mantener cierta dignidad en la vida o sea que lo decís todos pensamos tres, cuatro nombres y decían ta, ta, ta pasaron ¿no? no lo digo por nadie digo yo tengo mi visión a ver esto está mucho en boga lo de la casta lo de la casta yo era empleado permanente de AFIP con el grupo 26 que es la máxima categoría que se puede tener en AFIP yo renuncié a eso o sea yo no cobro un sueldo del Estado yo renuncié al sueldo del Estado siendo empleado de planta y habiendo excedido a la máxima categoría ahora que está en discusión los temas de los sueldos un salario muy superior al que se menciona que me correspondía por ser planta por el convenio colectivo yo renuncié porque considero que llegas a cierto punto tenés que renunciar y no ocupar ese lugar y ese salario sino para que se incorporen cuadros nuevos y trabajen nuevos con lo cual esa discusión de la casta toda a mí no me va